Hola, estamos nuevamente para comentar una partida de estrategia superior, cuyo tema será el ataque de las piezas. Ante la supremacía en el franco de dama o en el centro del tablero, el atacante empieza a desarrollar las operaciones ofensivas. El procedimiento más natural de este ataque es el esfuerzo cada vez mayor de presionar las piezas de la posición enemiga, buscando las debilidades o bien obligando al enemigo a conformarse con la formación de ésta. El atacante poco a poco aumenta la presión de sus piezas sobre la posición del que se defiende y aumenta el ataque hasta el momento de recibir una real y continua supremacía. En una aplastante mayoría de casos, un ataque así termina con adquisiciones materiales. A veces, esta forma de ataque conduce a la rotura de la defensa del enemigo y a una maniobra de desvío de las piezas atacantes que se abren pasos hacia el rey enemigo. En la ofensiva se asigna un gran papel a los peones del atacante. A menudo rompen el frente de defensa, facilitando la llegada de las piezas atacantes a los puntos débiles del campo enemigo. El asalto de los peones en el flanco de dama ocurre con más frecuencia que el asalto de los peones en el flanco de rey, ya que moviendo sus peones, los atacantes no corren el riesgo, en este caso, de dejar al descubierto a su propio rey, toda vez que se encuentra en el otro extremo del tablero. La ayuda de los peones en el ataque del flanco de dama es muy importante para mantener el ataque de las piezas, sin hablar del caso de la formación del peón de paso o de la apertura de línea. Alequín era un gran maestro en el ataque al rey enemigo, con resultados creadores cuando el campeón del mundo tenía que llevar el ataque al centro o al flanco de dama. Vamos a examinar un ejemplo realizado con la ayuda del aumento metódico de la actividad de las propias piezas. Esta partida fue jugada al año 1923 en el puerto de Amberes, Bélgica, frente a unos consultantes, lo más probable que eran jugadores de primera línea. Normalmente son dos o tres jugadores que participan, analizan en forma conjunta para enfrentarse a este gran rival, futuro campeón del mundo en esa época. Alequín lleva las piezas blancas, inició el juego con la jugada E4, el rival contesta con E5, lo que estamos en presencia es una apertura abierta, el blanco se desarrolla, el negro hace lo mismo, y ahora estamos justamente en lo que se denomina la apertura española o Ruy López, con el desarrollo del alfil a la casilla P5. Las negras le piden inmediatamente una definición al alfil, si decide cambiar o retirarse de esa activa posición. Como las blancas sabemos que en la apertura de Ruy López, el alfil de casilla blanca es un arma temible, por lo tanto, deciden conservarlo. Las negras siguen con su desarrollo, y ahora las blancas hacen esta antigua continuación, no determinan la posición de los peones en el centro, y primero desarrollan el caballo de la dama. Las negras desarrollan su alfil a la casilla E7, pudiendo haberlo llevado un poco más activo a la casilla alfil C5, pero tampoco es mala movida alfil E7. Las blancas rápidamente se enrocan, y las negras limitan la acción del alfil blanco. Se retira, y ahora consolidando la posición de los peones en el centro, las negras ven la posibilidad de sacar su alfil de C8, ya sea por B7 o llevarlo a otra casilla más activa. Las blancas inician con esto acciones en el flanco de dama, algo característico de Alexander Alekin. Pero Alekin, posteriormente determinó que una jugada más correcta por parte de él era caballo E2, seguido de C3, con una posición bastante interesante. En este caso, el blanco hace A4, y las negras contestan en forma correcta con B4, cerrando la columna de la torre de dama, para que la torre blanca no tenga mayor actividad. El blanco inicia el dominio del centro, entregando un peón, ya que sabe que su rival está retrasado en el desarrollo. Por lo tanto, las negras rápidamente procuran proteger su monarca. Inicia el blanco acciones directas en el centro, provocando una tensión, y las negras realizan esta clavada, donde las blancas prosiguen con su desenvolvimiento en el ala de dama. Acá las negras capturan para obtener la oportunidad después de tener una actividad en la columna B, o del caballo de la dama con la torre, pero que finalmente veremos, no ocurrió. Y ahora, las negras aceptan por fin el reto del sacrificio de dicha pieza. Dicho peón. Las blancas acostan un peón, tienen una pequeña ventaja en su desarrollo, las negras retroceden, y ahora las blancas le piden a las negras que definan la situación del alfil. Las negras deciden mantener la tensión de la clavada, y ahora las blancas cambian en el centro. Y aprovechan con esta jugada de clavar el caballo que está en C6, porque la torre en A8 sigue detrás del caballo, por lo tanto, si el caballo se llega a mover, caería la torre que está en A8. La dama negra se ve obligada a moverse a D7 para proteger dicha pieza. Y ahora con esa movida que restringe la movilidad de las piezas de los peones negros en el ala de dama, el blanco amenaza dama A4 ganando en el cambio, ya que la dama negra en D7 está clavada. Inmediatamente, el negro toma providencia y protege su dama. Dama D3 amenazando el peón de A6 y creando un peón de paso en la columna torre dama, que sería extremadamente peligroso para las negras. Las negras se ven obligadas a bajar con el caballo para custodiar dicho peón. En este momento podemos apreciar que hay una muy buena compensación por parte de las blancas por el peón entregado dada la apretada posición de las piezas negras. Las blancas terminan su desarrollo creando una amenaza velada a la torre que está en F8. Por lo tanto, las negras sacan la torre y ahora al fil E4 amenazando el peón de H7. Lo cual no correspondería a jugar H6 debido a la respuesta G4 ganando en el cambio. Así que las negras se retiran ofreciendo cambio. Las blancas cambian. Retoman las negras y ahora un interesante segundo sacrificio de peón. Esta jugada limita la acción del caballo de las negras no pudiendo tener casillas viables para entrar en acción. y las negras van a aceptar el sacrificio de peón siendo que la jugada correcta del negro sería en esta posición haber jugado al fil E7 seguido de F5 y al fil F6 creando una situación muy interesante. Pero la ambición rompe el saco. Así que el negro se entusiasma entrega el peón las blancas toma se producen cambios que supuestamente aliviarían la posición defensiva de las negras dama por al fil por C3 tocando a la torre de A1 la torre se desplaza a la columna abierta al fil dama y las negras capturan el peón de A5 con lo cual eliminan cualquier posibilidad de peón pasado que pudiesen haber tenido las blancas en dicha columna tienen una ventaja de dos peones en este minuto ¿no es cierto? y aparentemente no se ve nada por parte de las blancas pero ahora asistiremos a la ubicación reagrupación de las fuerzas del blanco aprovechando la mala ubicación de las piezas negras y aprovechando que el rey negro está en solitario en su enroque primera jugada dama fuerte se ubica en la gran diagonal amenazando saltos de pieza ya sea el caballo o dama d4 con amenaza de mate hacia el sector del flanco del rey de las negras torre 8 o bando la torre negra la columna inmediatamente dama h4 amenazando con la ubicación del caballo en g5 y provocando la siguiente jugada de las negras f6 con lo que debilitan seriamente la casilla e6 para que el caballo blanco pueda ubicarse con gran ventaja en dicha posición el caballo va inmediato a ese lugar y las negras realizan rey f7 con idea de que si el blanco ingresa con el caballo a e6 sacrifican la calidad por torre e6 manteniendo una interesante posición la idea es que las blancas hacen esta exquisita jugada donde la torre se integra al ataque y si las negras jugaran torre e5 ya el sacrificio de la torre no sería ventajoso debido a esta continuación con un ataque ganador ahí vemos la importancia de haber movido la torre a la casilla c4 donde la torre blanca no podía entrar por e1 ya que estaba al alfil en a5 pero ingresa por el costado donde causaría reales estragos a la posición enemiga así que después de torre c4 las negras responden con torre e5 caballo e6 y ahora el negro hace esa jugada para votar la dama de la buena ubicación en que se encuentra tenía la posibilidad de haber jugado torre por d5 pero no servía por caballo g7 con ventaja ganadora así que después de torre a5 dama d4 y ahora si el negro hubiese respondido torre por d5 esperando dama por e hubiese venido no cierto dama por d dama por d dama por e obligando a un cambio favorable para las negras pero tenía el blanco esta jugada intermedia que ganaba de inmediato al caer la torre limpiamente ustedes pueden verlo muy interesante esa combinación así que el negro hace dama e7 dama d3 para darle paso a la torre y acá veremos si las negras en este momento jugasen caballo d7 se encontrarían con torre d4 caballo e5 dama por a6 alfil b6 y dama c8 con peligrosas amenazas es interesante destacar como las piezas blancas han logrado cohibir absolutamente la fortificación de las negras con una centralización absoluta por lo tanto después de dama d3 las negras juegan el alfil a b6 el blanco juega su torre a e4 manteniendo una amenaza sobre la dama dama d7 y ahora nótese como el blanco prosigue este hermoso ataque ahora se puede hacer esta movida porque la dama controla la casilla h3 avanza el peón y obliga a la torre a tener una pasiva ubicación se tiene que retirar torre f4 y ya hay amenazas como g5 caballo g5 hay varias jugadas alfil por peón entre otras que es muy dura torre 8 y ahora alfil por f6 realmente causando debacle en la posición negra nótese como el caballo negro en plena apertura quedó totalmente radiado del juego de la partida el alfil capturó un peón de las negras y quedó en b6 totalmente fuera del juego de la partida es decir las blancas están jugando con tres piezas contra cuatro piezas si tomamos cuenta la dama contra dos de las negras dos de las negras están totalmente fuera del juego muy interesante este sacrificio de piezas que si las negras contestaran torre por e6 se encontrarían con d por e dama alfil jaque la descubierta rey g8 cambio de alfiles y torre d4 con una ganancia fácil de partida por lo tanto las negras deciden tomar el alfil y se encuentra con esta hermosa jugada torre por f6 jaque donde si rey e se encontrarían con la respuesta dama por g6 con mate inmediato por lo tanto después de torre f6 el negro captura dama c3 y las negras rinden sus armas ¿por qué? porque si juegan alfil d4 viene dama jaque rey e7 y dama g7 mate muy bonita partida que la pueden ver quizá un poco más lenta de como yo la he comentado para que puedan apreciar todos los matices de esta gran estrategia por parte del blanco como fue cohibiendo el desarrollo la actividad de las piezas negras y posteriormente el ataque hacia el flanco de rey donde el rey de las negras en solitario tuvo que enfrentar todo el despliegue de las piezas blancas muy excelente y certero ataque por parte de las blancas donde demostró como se le puede sacar el máximo provecho a la excelente ubicación que lograron las piezas en razón de sacrificio momentáneo de peones pero muy didáctica desde el punto de vista como sacarle partido a la máxima eficacia del desenvolvimiento de la figura y sobre todo conchiñendo el flanco dama no dejando participar activamente las piezas negras y el ataque al rey que fue llevado en forma excelente por el gran Alexander Alekhine que fue famoso justamente por ser un artista en sus ataques al rey y además por ser un eximio finalista de partidas jugaba muy bien las partidas y también un teórico que aportó mucho en la teoría de apertura un estudioso de principio a fin era un fanático un amante del ajedrez vivía y respiraba ajedrez y nos dejó gran legado con respecto a los estudios que uno hace posteriormente para poder jugar cada vez mejor recomiendo ver las partidas de Alexander Alekhine porque nos enseña táctica en ajedrez y la táctica básicamente es aprender a saber jugar con las piezas de ajedrez ha sido un agrado para todo mi alumno la afición en general y dentro de breves momentos más estaremos nuevamente comentando otra interesante partida del ajedrez mundial buenas noches gracias